Hoy vamos a ver cómo unir los conectores MC4. Los MC4 son una pareja de conectores de los que uno es macho y el otro es hembra. Viene con sus correspondientes terminales y sirven para conectar nuestra placa solar con el resto de dispositivos, ya sea con un inversor de corriente o con el regulador de carga de la batería. Estos dos conectores, uno de ellos es el positivo y el otro es el negativo. Viene indicado además en la propia carcasa. En la propia carcasa viene ahí el signo MÁS y en este también exactamente igual. El positivo, el conector positivo iría conectado con el cable negro o negativo. Para realizar esta unión necesitaremos unas tijeras, unos alicates de punta para doblar las pestañas de los terminales y una climpadora o un alicate para apretar los terminales al final y que el cable no se mueva. Pelamos aproximadamente centímetro y medio el cable positivo. Luego, cogemos el borne metálico finito, que es el que corresponde al conector hembra. Metemos el cable en su interior y con el alicate vamos doblando las pestañas poco a poco. Cogemos el alicate para apretar los terminales y lo apretamos. Ahora cogemos el conector hembra, lo metemos por aquí y cuando haga un clic ya estaría conectado. Ahora apretamos el prensa y ya tendríamos un conector terminado. Ahora haríamos exactamente lo mismo con el otro. Cogemos el alicate de prensa y damos un apretón para que no se suelte. Lo introducimos en el conector macho y cuando hace un clic ya estaría conectado. Ahora cerramos el prensa para apretar el cable y para que no se salga. Y ya tendríamos el otro conector terminado. Y luego conectaríamos cada uno con su correspondiente conector. El hembra con el macho del panel y el macho con el hembra del panel. Lo conectamos de esta manera. Lo ponemos enfrente y cuando hace el clic ya estaría cerrado y el panel ya estaría conectado. Muy importante, una vez tengamos conectados los conectores al panel solar, no deberemos soltarlos en caliente. Es decir, cuando el panel esté produciendo ya energía, electricidad, no podemos soltarlos. Ya que podría producir un choque eléctrico o producir alguna avería en alguno de los equipos que tenemos instalados. Y bueno, esto es todo. Espero que haya servido de ayuda.